A las penas no se quitan con el trabajo, se llevan en el alma toda la vida. Lorenzo Lazo, esposo de Edith González, reaparece notablemente delgado. A mes y medio del fallecimiento de la actriz, los medios de comunicación mexicanos abordaron a su viudo, a quien no se le había visto desde la lamentable pérdida, pero que sin embargo ha tratado de seguir adelante. Visiblemente delgado, Lorenzo Lazo se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Muy amablemente respondió a las preguntas explicando que debía asumir las responsabilidades que tiene. Pues hay que seguir, tenemos que, muchas responsabilidades por delante todavía. Asimismo, contestó que enfocarse en su trabajo lo estaba ayudando a sobrellevar la ausencia de Edith González. No obstante, manifestó que sin lugar a dudas llevará a su esposa en el alma toda la vida. A las penas no se quitan con el trabajo, se llevan en el alma toda la vida. Pues será por encimita nada más. Por otro lado, no quiso hablar de Constanza, la primogénita de González, tema que es muy delicado, debido a que recientemente medios de comunicación aseguraron que la adolescente de 14 años habría quedado bajo la tutela de su papá biológico, Santiago Krill. Es la vida privada de una menor de edad. Muchas gracias. Dándose también a conocer que la familia de la joven estuvo de acuerdo en que Constanza quede bajo el cuidado de su padre, quien actualmente está casado con Paulina Velasco y con quien tiene dos hijos. La relación entre Edith González y Santiago Krill surgió en el año 2004, aunque ambos se conocieron en 2003, cuando él era secretario de Gobernación. Se trató de una relación extramarital del político mexicano, por lo que hasta cuatro años después del nacimiento de Constanza, fue que la reconoció como su hija, después de que se publicara el acta de nacimiento de la pequeña. Anteriormente se había manejado que la reconocida actriz quería que la joven de 14 años estuviera bajo el cuidado de su hermano Víctor Manuel. Luego, se conoció que su viudo Lorenzo Lazo estaría buscando continuar al cuidado de la pequeña, pero según la información difundida, nada de esto ocurrirá. Edith González y Lorenzo Lazo se casaron cuando Constanza tenía seis años, por lo que él ha sido la figura paterna desde que era muy pequeña. Lazo ya había enfrentado la pérdida de su primera esposa a causa del cáncer, y tuvo que criar solo a su hija Lorenza, quien también es muy cercana a Constanza.